Pues así es amigos, rompen las reglas por visitarse, por estar cerrando un arrumaco, tres sentenciadas vamos a tener y salvan a una roja, entonces pues obviamente perdemos un azul y ya piden a Navarra, así que pues a darle con la información, siendo pues lo más importante todo esto que les digo de Kelvin y Nona, ya obviamente estuvimos platicando de eso en redes sociales y pues se culmina diciendo que lo más seguro es que sí estén castigando pues precisamente a Kelvin y a Nona y ustedes están diciendo que el día de hoy ganan los rojos el viernes de sentencia, eso sí, dice Kelvin y Nona serán los sancionados del día de hoy, un 81% dice que sí y un 19% dice que no, un 19% dicen que por calenturientos, sí, yo digo que un arrumaco, un beso, se acostaron juntos, o sea, como arrumaco, ¿no? como arrumaco juntos y pues ahí, órale, ya me los están castigando obviamente como les había dicho en la mañana, lo más seguro es que les quiten un proyectil, algo así por el estilo, ¿no? entonces no creo que vaya a ser pues algo tan importante pero pues ya no lo pueden volver a hacer porque la producción ahora sí ya me los va a estar castigando pues con una semana de no participar, algo así por el estilo recordemos que vamos a tener tres sentenciadas, este viernes de sentencias se supone que quedan dos, dos y tenemos dos azules y una roja porque la bala ya está entonces hoy queda una azul y una roja, entonces pues van a estar salvando a la roja, entonces la eliminación y la permanencia del domingo quedan dos azules y una sale desafortunadamente, salvo que cambie algo en la producción, vamos a estar teniendo la primera eliminada azul y todo esto nos lleva a lo de Anaparra que ya se está empezando a recuperar de la rodilla y pues nada, la gente se está volviendo loca, ¿no? la están pidiendo en Exatlón, pero me sorprendió que ayer les hice la encuesta y de casi 700 votos el 69% votó por el regreso de Ferro Lozada y solo un 31% por el regreso de Anita Parra, ¿no? entonces pues no, o sea, están pidiendo más a Ferro Lozada pero pues en las votaciones se ve al revés, entonces pues lo más seguro es que sí está regresando al menos uno de los dos y todo esto de la bala de Nick Ayu, el 54% dice que se debería quedar, va a ser triste si la eliminan el domingo porque es de las consentidas entonces pues ahí se va a poner picosa la cosa, ¿eh? porque es una muy favorita, o sea, a mí me cae bien surgió el tema de esta Catherine que no le cae bien a muchos, recordarán que tuvo problemas también en la temporada en la que estuvo porque pues los otros no aportaban puntos o porque Rafa Nieves era bolsón, todo ese tipo de cosas, ¿no? entonces dicen que ya está haciendo en tiempo real lo mismo acá en Hexatlón All Stars entonces ya la piden fuera después de esta eliminación de Denny, pues tenemos la eliminación de un hombre no se sabe todavía quién es y pues ahora sí tocaría a otra mujer no creo que se haga porque es muy poderosa, entonces pues todo puede pasar aquí, ¿no? ustedes me dejan saber en los comentarios, ¿qué opinan de la bala? si la van a extrañar o no, ¿y a quién prefieren? ¿A Ana Parra o a Norma Palafox? eso estaría muy bueno en las encuestas así que pues nos vemos al rato, más información, me despido, cuídense mucho, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!